hola qué tal cómo les va muy pero muy buenas noches arrancamos esta transmisión oficial en el canal de youtube de wbr para empezar a palpitar a disfrutar de este nuevo compromiso lo que es la tercera fecha del tc 2020 de la liga que organiza wbr del autódromo rosendo hernández de la provincia de san luis un circuito que tiene 4500 metros de extensión circuito rápido que los hay es obviamente este autódromo el rosendo hernández cuando lo vemos a pede villa casi que pierde el auto de costado en la curva número 2 ahí está luján ya están girando los muchachos para lo que va a ser el inicio de la clasificación en instante nada más pede villa en la previa las pruebas libres está quedando con el uno por ahora minuto 24 57 centésimas segundo está luján este señor tercero está nico de voto viejo conocido de la liga wbr nico de voto ahí está troncoso que está ingresando al sector de boxes está machuca en el quinto puesto bien señores vamos ya ubicándonos en cada puesto de trabajo para empezar a disfrutar de esta nueva fecha del tc 2020 qué lindo que está san luís qué lindo que está este autódromo rosendo hernández una provincia que es muy fierrera y que tiene tres circuitos impecables uno muy pintores como es el de potreo de los funes este el de rosendo hernández y uno que se ha inaugurado hace muy poco que es el de la pedrera en mercedes en villa mercedes también perteneciente a la provincia de san luis una provincia y un territorio ciento por ciento fierrero donde se va a presentar en esta oportunidad en el rosendo hernández este campeonato la tercera fecha del turismo de carretera 2020 de wbr bien señores voy a dar la bienvenida a uno de los compañeros de esta liga comentarista este martes por la noche después de 15 días vuelve a correr este campeonato esta liga estoy en contacto con damián diserio compañero comentarista en este martes por la noche damián cómo te va bienvenido a la transmisión cristian querido muchas gracias a vos y a toda la audiencia bueno está esperando lo que va a ser una carrera bastante peleada como siempre se da en el circuito de san luis con todos los chicos del tc 2020 bueno esperemos que salga un lindo espectáculo y que disfrutemos todos sí 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 seguramente así será realmente una gran expectativa hay con relación a esta carrera ya en minutos seguramente se va a poner en marcha la clasificación un campeonato que lo tiene a alan guevara también un viejo conocido alan guevara como puntero del campeonato y es uno de los pilotos que estará más pesado que nunca más que nada porque acumula para esta carrera 60 kilos en su auto en el por luego lo sigue sebastián salse otro viejo conocido con 45 kilos después aparece pede villa con 35 después august paris y nico devoto con 30 kilos así llegan a este nuevo compromiso lo que es la tercera fecha de este torneo damián exactamente esas fueron las penalidades de acuerdo a los resultados de la fecha anterior así que bueno cristian ya estamos por pasar la clasificación en breve entran los chicos que se le ha salido por cuestiones de internet y ya muy breve vamos a estar pasando la clasificación bien perfecto excelente ya vamos a estar encarando la clasificación para ver quién se queda con el 1 y con la gran posibilidad de largar en el primer cajón primero en la primera serie ahí lo vemos a troncoso está valvesón también recordemos que la fecha pasada ganó en el óvalo de rafael a damián si la memoria no me falla lo hizo pede villa en aquella oportunidad confort por ahora todo para por en estas dos carreras que se desarrollaron esta la tercera la primera la ganó de vara confort la segunda pede villa también con la marca del óvalo exactamente juan y pedilla confirmó de quién era si no mal no recuerdo de la memoria no me falla el de santero y alan guevara también con otro falcón que si la memoria no me falla era el de moriatis si mal no recuerdo siempre con la marca del óvalo los dos así que bueno los hinchas de las otras marcas esperando un poco que se corta la racha del óvalo y bueno hoy hacer mención de que tanto dami pérez como juani pede villa tuvieron muy bien así que bueno veremos quién quién puede cortar la racha exacto hay que ver si si gana si corta con o no con esta racha ganadora de por un chevrolet o una doce o torino hay representante de la marca no este martes por la noche si hay un torino de pereira si no me equivoco y está bueno al disto cuello con la noche y tenemos el trinco de voto con el torino de perniga también sí señor así que tenemos representantes de la marca aldo cuello no sé si anda por ahí debe estar girando debe estar ya concentrándose para lo que va a ser el inicio de la clasificación pero obviamente te tengo que presentar y darte la bienvenida a este martes por la noche martes 30 de junio en la previa de una cuarentena que se va a poner bastante dura mañana primero de julio pero nosotros disfrutamos de la era virtual del automovilismo gracias al gran trabajo de wbr aldo cuello buenas noches bienvenido buenas noches cristian cómo estás hoy vamos a tratar de llegar de llegar acá en san luis zona de la única categoría que estoy corriendo cesta es la más difícil que nosotros tenemos dentro de la comunidad y nada me gusta me gusta justamente por eso vamos por compartir con amigos con pilotos la verdad que divertido usted anduvo muy bien en rafaela no anduvo mal aldo cuello con la noche buscamos tratar de llegar hicimos una maniobra de riesgos que no no sé si estaban dentro de los de los parámetros que estábamos buscando así que bueno estamos esperando crees que entre los chicos hoy hay poca gente normalmente tenemos más de 20 y 16 pilotos ha pasado que hay algunos que se han quedado sin luz otros que están trabajando y algunos llegan otros no así que estamos estamos con lo justo un bajón de tensión en dos provincias distintas era y hizo que se les salga a varios chicos los del sur lo sufrieron porque se salieron los tres a la vez y lo que pasa es que también que se viste que muchos chicos que son del sur tanto sánchez creo como machuca a luján así que ahora se ve que están entrando y entró sánchez solamente falta machuca y luján y ya vamos a estar saliendo cristian bien 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 perfecto ahí estamos con troncoso siguiendo de cerca que circuito es que como me gusta el rosendo hernández tuve la posibilidad no sé si ustedes chicos damián tuviste la posibilidad de conocer el rosendo hernández pero fui en una oportunidad para la cobertura de una transmisión de radio con el turismo pista con el tc 2000 y tuve la posibilidad de dar una vuelta a este autódromo me gusta la recta como llegan a la curva número 1 que si no me equivoco la curva 1 en el ingreso tiene un pequeño saltito un saltito que es bastante difícil de encarar y de planificar por parte de los pilotos como para no no cometer un error un circuito rápido el curva número 1 bueno el 2 el 3 que es como si fuese una horquilla que es una de las curvas más lentas luego viene la curva número 4 también rápida la curva número 5 que también es una de las más las más lentas que es como si fuese un retome después viene la curva número 6 que también se hace rápida y después ya viene el curvón previo la recta principal que también se hace a alta velocidad damián exactamente un circuito se caracteriza por por ir muy colgado de auto por ir muy rápido bien decías vos de los altitos que tiene este circuito es más con este tipo de autos al ser autos pesados tracción trasera y de cierta característica se hace muy complicado en cierto punto tenés que tener mucho cuidado con lo que es la atracción de no acelerarlo de golpe no castigarlo mucho porque eso te puede jugar una muy mala pasada y terminar haciendo trompo y terminas perdiendo una carrera por un error muy pequeño claro exacto exacto y seguramente aquel piloto que vaya colgado en cuanto a la velocidad del auto va a tener que cuidarse mucho con esos pequeños saltitos y obviamente van a utilizar el piano y más también sí porque es lo que también lo caracteriza a este autódromo lo que tiene el piano que tiene una continuidad tiene una banquina que es la zona pintada que también los pilotos lo pueden utilizar de la mí exactamente este circuito tiene varias extensiones como se le dice lo que se le llama la zona pintado en la vida real perdés mucha atracción si está si está mojado o apenas húmedo depende de la temperatura de la pista y eso también te puede hacer perder mucho tiempo justamente estoy viendo acá el caso de nico de voto lo estaba mirando desde mi computadora que le pasó exactamente eso tocó en la extensión y terminó haciendo trompo así que bueno cristian aparentemente ya está todo para empezar la diversificación en cuanto el comisario lo demande pasamos bien algo te escucho me comunican los chicos del sur que están con graves problemas de luz en lo que la provincia de río galleos creo que es donde son los chicos que están con la luz cortada eso me sacan cuatro pilotos de la zona de la zona del sur del país viste así que vamos a alargar igual si se pueden integrar a lo largo de la carrera tenemos cuatro pilotos estamos esperando pero bueno ya hay que ir largando dale dale perfecto cuando dispongas una pena en lo que está pasando con los cortes de luz en el sur cuando dispongas cuando lo decida el comisario deportivo arrancamos con la clasificación si justamente bueno uno de los chicos que también lo va a clasificar porque está con seguramente el amigo valveso que es bombero seguramente está con alguna urgencia y ha tenido que salir así que llegará para la serie también crisis y que vamos a ir saliendo seremos 12 lo que vamos a clasificar bien perfecto los 12 pilotos que van a formar parte de la clasificación no sé si usted o damián tuvo la posibilidad de conocer el autódromo rosendo hernández en alguna oportunidad no no el rosendo no es uno de los de los circuitos perdón que tengo en la lista de espera para conocer así que bueno en donde se reanude la actividad y haya carrera en el circuito más que posible que me vaya a pegar una vuelta pero ahora es un circuito que me encanta si hermoso hermoso aparte con lo pintoresco de la naturaleza con las con las sierras de por medio aparte es un circuito bastante cómodo para trabajar lo que es la torre de control el sector de boxes en lo que la sala de prensa que siempre cada vez que las categorías nacionales se presentan tienen tienen su lugar en los periodistas así que lo que es la parte de la técnica es bastante cómodo lo que es en cuanto a las instalaciones el autódromo rosendo hernández que está muy cerca muy cerca de potreo de los funes el circuito el semi permanente de potreo de los funes otro pintoresco semi permanente autódromo donde se ha presentado el campeonato de fiat y si no mal recuerdo ya hace unos cuantos años y donde también ha corrido el turismo de carretera y creo que una de las carreras que realizó el pc en potrero si no fue la única la ganó de benedictis si no mal recuerdo si mal no recuerdo si la ganó jonito de benedictis carrerón carrerón tengo flashes así en la memoria me agarran medio desprendido pero si 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 mal no recuerdo la zona de benedictis así como cristian ya estamos en lo que es la clasificación 2010 el último ganador fue si yo ni de benedictis el hijo de grande benedictis los avispones verdes la familia de los avispones verdes y también se corrió durante la década del 80 creo que en el 87 pero hubo muchos accidentes y no se volvió a correr hasta esa vez del 2010 sí exacto exacto y este rosendo hernández que si la memoria no me falla fue reinaugurado allá por el 2007 si no mal recuerdo este autódromo donde se está presentando por la tercera fecha el tc 2020 de la liga wbr bien ahí lo vemos un poco complicado alan guevara el puntero del campeonato ya se ha puesto en marcha la clasificación señores ahí está damián pérez piloto de chevrolet el piloto que viene de ser protagonista en el pro car 4000 virtual ahí lo vemos a dami pérez vamos con la cámara a bordo del piloto de cosa se pasa ¡Suscríbete al canal! ¿Casi 273 kilómetros por hora al final de la recta? Exactamente, exactamente. Viene muy fuerte el TC. Acá en este caso lo vemos a Dami Pérez con a mi gusto. Muy linda Chevi del septuble campeón, Guillermo Ortelli. Lo vemos muy prolijito, la verdad. Utilizando bien las extensiones, sin perder la trompa del auto. La verdad lo vemos muy bien a Dami. Un piloto que anduvo muy rápido, muy rápido en clasificación. Y bueno, siempre es para tenerlo en cuenta al piloto del Procaro 4000, ¿no? Exacto. ¿Usted sabía que Damián Pérez es basquetbolista, además de piloto? Algo tenía entendido que, si no me equivoco, jugaba en el club Uva de Villadelina o por ahí. Tengo un conocido, la verdad. Las veces que me ha tocado tratarlo, un chico muy amable, muy buen muchacho. Actualmente está en la primera del club Casi Pesca de Don Torcuato, jugando una de las ligas importantes del básquet en Argentina. Así que ahí se destaca también en otro deporte, en este caso en el básquet, Dami Pérez. Y es uno de esas personas que se destaca en varios deportes, ¿no? Así que tiene esa virtud. Exactamente, cuando lo vemos que, hablando de destacarse, acaba de hacer la pole provisoria en la clasificación. Exacto. Recién lo veía Pede Villa, quedándose con el 1. Pero en la vuelta anterior, ya Dami Pérez, cuando estábamos siguiéndolo atentamente en la cámara a bordo, y obviamente analizábamos a qué velocidad llegaba al final de la recta del Rosendo Hernández, a más de 270 kilómetros por hora, había marcado el 1, apareció Pede Villa. Ahora, Damián Pérez se queda con el 1 momentáneamente, pero veo que otra vez Pede Villa, este señor, le baja el tiempo, minuto 24, 34 centésimas para Pede Villa. Segundo queda Damián Pérez, a 44 milésimas nada más de diferencia. Y tercero está Morón. Cuarto está Nico Devoto, un Morón que tiene un tiempo hasta ahora de minuto 24, 96 centésimas. Ahí lo vemos en pantalla, por ahora se queda, ahí se le movió un cachito en la salida de ese retome. Ahí lo vemos también a Nico Devoto, que ya está en el sector de boxes. Por ahora se está quedando con el cuarto puesto. Quinto está Troncoso, minuto 25, 42 centésimas para este señor. Sexto está Aldave, con su auto, si no me equivoco, por lo que veo a la distancia. Ese es el Ford de Benedictis, ¿no? El de Aldave. Exactamente, es el Falcon de Jonito de Benedictis. Bien, por ahora en la sexta colocación. Séptimo está Alan Guevara, con algunas complicaciones. El piloto de Ford, ahí está Aldo Cuello. Aldo Cuello con la Doge, el defensor de la marca de la 3ª estrella. Octavo lugar para él, minuto 25, 67 centésimas. Noveno está Sebastián Sánchez, con Chevrolet. Décimo lugar para Coría, recta principal para Coría. Puesto 11 para Rosa, y puesto 12 para Pereira. Pereira, hasta aquí los 12 protagonistas de esta clasificación de la 3ª fecha del TSEP 2020. ¿Qué lo tiene a Pede Villa? Ahí vamos con Pede Villa nuevamente, que se está quedando momentáneamente con el 1, Damián. Exactamente, Juani, un piloto siempre rápido, siempre rápido. Destaca mayormente en lo que es el Monoplaza. Juani, en lo que es un Fórmula 1, me ha tocado correr con él y cada vez que lo veo sufro. Cuando, bueno, lo vemos ir de costado, se ha perdido la vuelta. Pero bueno, la verdad, un piloto muy rápido, muy rápido. Con el cual, como decía, siempre que me tocó correr con él, lo he sufrido. Porque la verdad, es muy difícil alcanzarlo. Y una vez lo alcanzás, es más difícil pasar. Así que nada, me pone contento, puede ser del talento que tiene Juani. Bien, ahí estamos siguiendo a Nahuel Morono. Vamos con la cámara a bordo del piloto de Chevrolet. Ahí está transitando, una de las curvas lentas, hacia la derecha. Acelera Morón, levanta un cachito, en cuarta. Otra curva lenta, en segunda. Hacia la izquierda. Y ahora es momento de acelerar. Acá levanta un cachito, en cuarta. Y ahora viene el turbón previo, la recta principal. Tercera. Tercera. Cuarta. Ingreso en la recta principal. Quinta. Y vamos por la sexta marcha, jugando el auto. A una velocidad arriba de los 270 kilómetros. Bien, linda vuelta. La de Morón, que por ahora se mantiene en la tercera colocación, Damián. Exactamente, no ha podido bajar el tiempo, Nahuel. Lo he visto un poco pasado, más que nada, en lo que fue el ingreso de la curva en segunda a la izquierda. Complicado, troncoso, ¿eh? Ahí lo vemos, Oscar Ari, sí, sí. Tronco de Ari, bueno, quien ya ha ido a boxe. Bueno, retomando ese lado de Morón, medio complicado lo que es el tránsito lento de las curvas. Es muy fácil pasarse con estos autos, así que bueno. Esperemos que le vaya encontrando la vuelta, porque es otro chico, la verdad, que anda muy fuerte. Ahora, yo le recomendaba... Sí, te escucho. ¿Alguien me llamó? Bueno, pensé que alguien me llamaba, ¿eh? Le estaba por decir, a Damián Di Serio, le recomendaba, obviamente, que tenga la posibilidad de ir a San Luis cuando se reactive el automovilismo en la vida real, que vaya a conocer las instalaciones, el circuito. Aparte, es muy lindo porque tiene esa particularidad de poder ver la carrera. Se ve, obviamente, a lo lejos, pero podés distinguir qué es lo que está pasando en pista, por dónde viene tu piloto, tiene buena visibilidad para todos los que por ahí tienen la posibilidad de acercarse y disfrutar de un fin de semana de carrera. Tiene tribunas, es realmente muy lindo el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, muy cerca de Potrero. Pero me falta únicamente conocer el nuevo, el de Villa Mercedes, el de La Pedrera, donde justamente, si no me equivoco, el turismo nacional se presentó allá por el fin de semana del 13, 14 y 15 de marzo, en lo que fue el último fin de semana del automovilismo en la República Argentina, antes que se confirme lo que es la pandemia. Así que se lo recomiendo, Damián, cuando tenga la posibilidad. Cuando ya estamos viendo la bandera a cuadros, se termina la clasificación y este señor, Pede Villa, se está quedando con el 1, minuto 24, 34 centésimas. Segundo queda Damián Pérez, ya está en el sector de boxes. Tercero está Morón, cuarto Nicolás de Voto. Se ha terminado, señores, Damián, esta clasificación del turismo de carretera 2020 en el Rosendo Hernández. Exactamente, Paul para Juan y Pede Villa, segundo lugar para Dami Pérez y tercer lugar para Nahuel Morón, lo que son los tres punteros. Destacar la paridad entre los primeros dos pilotos, Pede Villa y Dami Pérez, a menos de una décima de distancia entre ellos dos. Ya un poco más alejado Nahuel Morón y, bueno, Nico de Voto ya un poco en otra historia. Eso marca lo rápido que vienen los dos punteros. La verdad que vienen, yo que los vengo mirando, la verdad, puntualmente ellos dos en la vuelta. Vienen muy rápido, vienen muy fuerte. Así que, bueno, tenemos ahí un poco los candidatos que se van a dar para la final. Sí, obvio, por supuesto. Sí, podemos confirmar la clasificación definitiva en minutos nada más. Cualquier cosa me avisás, Dami, en cuanto a las posiciones en las cuales terminaron todos los pilotos. Pero el uno fue para uno solo, en este caso, Juan y Pede Villa con el Ford de Santero, quien viene dulce, viene de ganar la carrera pasada en Rafaela, en el óvalo de Rafaela, en el Templo de la Velocidad. Y ya está marcando el camino en Rosendo Hernández, en Rosendo Hernández, en la provincia de San Luis, al quedarse con el uno en la clasificación. Y le tiro otro gatito, Di Serio, le tiro otro gatito para que lo tengan en cuenta. Si va a San Luis, tiene que, a la noche, un viernes a la noche, un sábado a la noche, acérquese ahí a la principal, donde están todos los hoteles, y tiene una muy linda noche, eh, la provincia de San Luis. Cristian. Sí, Aldo. Sí, te confirmo, de baja cinco pilotos ya no creo que vuelva la luz en la zona del sur. Son Sánchez, que es de Santa Cruz. Sí. Los dos chicos de Esquel. Ahí falta también un faltante comodoro Rivadavia. Seguramente París, que también vive en Santa Cruz, debe estar en su cajón de luz. Y a Hugo y Mario lo tenemos en internet en la zona del 30 de Agosto, en la provincia de Buenos Aires. Así que, complicado el día para hoy. Terminan sacando seis pilotos aproximadamente para la categoría. Qué lástima, eh, qué lástima, porque estábamos en un parque de 18 protagonistas, ya que hay 12. Sí, aproximadamente, era lo que estábamos esperando. Es una categoría que nosotros la tenemos limitada por el tema de las licencias de los pilotos. No cualquiera entra a correr dentro de lo que sería el TC 2020 por una cuestión de un tiempo que lleven y que tengan ellos cierta experiencia dentro de lo que es la comunidad, tanto como la comunidad como lo que haya corrido. La gran mayoría de los chicos que están acá hace cinco o seis años que corren. La gran mayoría, hay algunos casos excepcionales, pero la gran mayoría hace mucho tiempo que está con el tema del simulador, Chris. Bien, bien, una pena, eh. Una pena que no puedan participar estos pilotos. Me vas a acordar también el gran apagón que sufrimos el año pasado. No sé si ustedes recuerdan, eh, que Argentina sufrió un apagón fortísimo. Un domingo, un domingo, y precisamente un domingo con lluvia, y en el que corría, me acuerdo, el Procar 4000 en Buenos Aires, y que tuvo que suspender su carrera y pasarlo una semana después. Sí, yo lo recuerdo porque justamente en el sector de los boxes que se encuentran los simuladores, estaban así en instalaciones para cuando los pudiesen instalar y justamente se cortó. Recuerdo que habían suspendido la fecha, Chris. Sí, 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 tuvimos que suspender la carrera. Fue un fin de semana muy complicado, un arranque difícil, y qué loco, ¿no? Después de poco más de un año de aquella carrera, estamos viviendo toda esta situación, ¿no? De la cuarentena y la pandemia, y de quedarnos en casa. Ya a partir de mañana, primero de julio, arrancamos el mes siete, ¿sí? Y se pone más dura, volvemos a retroceder en cuanto a los cuidados, en cuanto a las habilitaciones para poder circular, lo van a poder hacer únicamente los que son esenciales, así que a cuidarse, ¿eh? A cuidarse, a quedarse en casa, ¿eh? Y obviamente a esperar que pase toda esta situación, todo el mes de julio, calculo yo, ¿eh? Tengo ese presentimiento que todo el mes de julio vamos a estar en casa, y recién a partir de agosto tuve la posibilidad también de enterarme, en las últimas horas, también en el día de ayer, que se está hablando de que se habilitaría, ¿eh? Hablemos de potencial, se habilitaría el primero de agosto, a partir del primero de agosto, se habilitaría el Autódromo de Buenos Aires, como para que se hagan pruebas, no carreras, sino pruebas, obviamente con todos los protocolos necesarios como para cuidarnos, ¿eh? Así que esa es mi impresión, todo el mes de julio en casa, por lo menos por ahora hasta el 17, y después veremos a ver cómo seguimos del 18 en adelante, y a partir del mes de agosto tal vez está la posibilidad de que el automovilismo vuelva día a poco, más que nada en la provincia de Buenos Aires, chicos. Exactamente, se está hablando de, bueno, tras la situación de público conocimiento de la pandemia, más que nada uno que se mueve un poco en lo que son las categorías zonales y todo eso que es, uno siempre habla del turismo carretera, 13-2000, súper, pero a las categorías chicas también les está pegando muy duro, así que bueno, esperemos que esto se solucione rápido, porque no olvidemos que es una fuente de trabajo para mucha gente, vuelvo a lo mismo, siempre tienen en mente la misma categoría, por ser de las más grandes, pero no olvidemos que esto es pasión y trabajo para mucha gente, así que esperemos que, bueno, se solucione rápido y podamos volver a disfrutar de lo que son los motores, ¿no? Y por eso estamos disfrutando de la era virtual, ¿no? Con el Procar 4000, con Alma. Yo levanto la mano, Damián, Aldo, yo soy uno de los que trabaja al 100% vinculado con el automovilismo, soy periodista deportivo, trabajo en lo que es la parte de prensa del Procar 4000, en la prensa de Alma, también en prensa de Top Race y del Carequis, y al no haber automovilismo, me tengo que quedar en mi casa. Y los primeros meses no la he pasado bien, por suerte pudimos conocernos, empezar a trabajar juntos, y aquí estamos, relatando, formando parte de cada una de las ligas de WBR. Así que obviamente, el agradecimiento a ustedes, chicos, por el aguante y por darme la posibilidad de poder tener continuidad y disfrutar del automovilismo, pero de esta etapa, de esta era virtual. Sí, Cristian, justamente, bueno, nada más ahora que nunca, tal vez esto ya, en sí viene de hace mucho tiempo, aproximadamente unos 10, 11 años, si le querés buscar un poquito más. Yo arranqué como joven con esto en el 2007, no, un cachorro cuando arranqué con esto, un pequeñín, y ya estaba metiendo mano en las máquinas para luego tomar parte de lo que era el estudio en la informática y terminar de hacer los estudios. Por otra parte, Cristian, dejame acercarte a vos, también a los chicos de la gente, a WBR Sur, a Claudio Alonso, a Fran también, un agradecimiento grande de los chicos que también están confiando en lo que es tu laburo, así que bueno, ya vamos a estar pasando a lo que es la primera serie, Cristian. Bien, perfecto. Vamos entonces con lo que va a ser, va a ser una serie con seis protagonistas y la segunda serie con los otros seis, o largan todos juntos, ¿cómo se va a reorganizar todo esto? La primera serie va a estar dispuesta por siete autos, cuando vos me digas los pasamos, va a ser largada en movimiento, se va a implementar la largada en movimiento, si querés te digo cómo van a largar. Bien, perfecto. Vamos con esa información entonces en la voz de Damián Dicerio, vamos a repasar cómo será la grilla de partida de la primera serie del TC 2020 en el Rosendo Hernández. Primera fila para Juan y Pede Villa, el actual dueño de la Pol con Nahuel Morón, segunda fila para Ariel Troncos con Uriel Aldave, tercera fila para Aldo Cuello con Dante Rosa y en la última fila Roberto Pereira, Cristian, cuando ya estamos pasando a la serie. Sí, señor, ya están todos los protagonistas en la grilla, en la recta principal, ya está la cuenta regresiva en la pantalla, ya está el auto de seguridad, ya está la Toyota arrancando, se viene la vuelta previa, se larga el movimiento, muchachos, vuelta previa en la que los pilotos van a dedicarse a calentar goma. Ahí lo damos a Pede Villa, también está Morón, un Nahuel Morón quien corre con Chevrolet y uno jugando a Pede Villa que corre con el Ford de Santero, el duelo entre Ford y Chevrolet en la primera fila. Ahí lo vemos a Troncoso, también está Aldave, lo vemos a Aldo Cuello con Ladoche, está Pereira y también el señor Rosá, los protagonistas, los siete pilotos que van a formar parte de esta primera serie del turismo de carretera 2020. Bien, a ver, dame tu pálpito, ¿quién gana esta primera serie, Damián? Para mí, en contra de lo que fue la clasificación, me dio un poco por gusto va a Nahuel Morón con Chevrolet Lucera. Ajá, bien, bien, bien. Y yo lo veo muy firme a Pede Villa, lo veo muy firme. Si no le gana de movida en la largada la primera colocación a Nahuel Morón, difícil que se le escape. Y si comete un error, Pede Villa también, si no lo hace, difícil que se le escape y le da la posibilidad a alguien que venga atrás a un Nahuel Morón, a un troncoso, a un Aldave, quedarse con la victoria. Pero, en el automovilismo todo puede pasar, muchachos. Exactamente, exactamente. Como se dice, la carta no está de ser baja la bandera. Así que, bueno, como dijiste vos, Juan y Pede Villa muy firme, la verdad, haciendo tiempasos, pero conocemos un poco de esto y sabemos que siempre se puede dar pelea y haber una sorpresa. Obvio, obvio. Bueno, tomó nota, ¿no? Lo que le dije recién por el tema de la noche, la actividad nocturna de San Luis, ¿no? Obviamente, obviamente. Cuando tenga el gusto de ir para allá, una de las cosas que tenemos que probar es la noche en San Luis. A ver, ¿qué tan bien me recomienda usted? Sí, hay algunos lugares ahí que le puedo recomendar, ¿eh? Así que... Excelente. Después le cuento. Serán bienvenidos. ¿Eh? Después le cuento. Serán bienvenidos. Muy linda noche la de San Luis. Ahora, usted que tira datos, ¿usted sabe quién fue el último ganador en el turismo carretera en esta provincia? Ay, 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 ay. No, no, ahora no recuerdo. A ver, ¿quién fue? Leo Pernilla con el Torino en abril del 2018. Bien, perfecto. Entonces, Pernilla es el último ganador. ¿Y quién corre con el auto de Pernilla? ¿Está presente? Nico Devoto. Nico Devoto. Ahí está. Bien, señores, cantan todos los autos en la recta principal, los va a dejar libre el auto de seguridad. Los vemos a Pedevilla, Morona, Troncoso, Aldave. Protagonistas de esta primera batería también está el docuello, está Rosa, está Pereira. Veremos a ver, señores. Se va a poner en marcha la carrera esta primera sin el semáforo que va a pasar de rojo a verde. Vamos a ver cómo encargan la primera curva. Pedevilla, largaron, largaron, señores. Verde, 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 verde. Lo vemos, lo vemos. Ah, no, buen morón. ¿Qué pasó con Pedevilla? No, no vio la largada, no vio el semáforo. Algo le pasó a Pedevilla, ¿eh? Sí, sí, se quedó dormido la largada. Se quedó dormido. Sí, señor. Ahí, ¿viste? Un error lo puede pagar caro un piloto y ahí lo tenemos a Juana Pedevilla que no largó bien y esto lo supe aprovechar Nahuel Morón para pasar a la punta de esta primera serie. Sí, te escucho. Sí, Cristian, dejame decirte que creo que Damián no está dentro de la carrera así que te va a estar acompañando hasta que retomemos con la segunda serie. Bien, 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 perfecto. Buenísimo. Bueno, ahí lo vemos entonces a Nahuel Morón quien corre con la Chevy. Vamos con la cámara a bordo del puntero de esta primera serie del TG. Sí, te escucho. Nahuel Morón se ha adelantado por eso tiene una sanción. Repetime, saliente y cortado. Nahuel Morón tiene una sanción por la largada. Ajá, ¿se adelantó la largada? Nahuel Morón, exactamente. El server lo tomó como adelantado así que tiene una sanción. Ajá, bien, perfecto. ¿La sanción es con recargo cuando es por adelantamiento en la largada? No, drive through, drive through como... Ahí lo vemos, ahí lo vemos que está entrando, perfecto. Está entrando el sector de boxes y ahora el nuevo puntero es Juan Pedevilla. Entonces Pedevilla no se durmió, largó como corresponde. Exactamente, Juan y largó bien. Lo que sucedió es que Nahuel se ha adelantado por eso vimos la diferencia en la largada. Bien, perfecto, ahí está Juan, Juan y Pedevilla que está en la punta de la carrera de esta primera serie. Ahí lo vemos al Dave, ya han cumplido uno de los cinco giros de esta primera batería. Pedevilla es el puntero, ya ha escapado el resto, le ha sacado casi dos segundos de diferencia al Dave tercero. Está troncoso cuarto rosa. Vamos con la cámara a bordo del líder de esta primera serie. ¡Gracias! Muy bien, lo veíamos a Pedevilla en la primera colocación ya en un freezer ha puesto esta primera serie y le ha sacado más de dos segundos de diferencia a este señor al Dave quien se está quedando con la segunda colocación con el Ford de Benedictis. Ahí viene Troncoso en la tercera colocación. Está cuarto rosa con la Chevy. Quinto está Pereira. Este es Roberto Pereira, ¿no, Damián? Exactamente, Robert Pereira quien fue el último campeón de los mayores del TC 90, quien siempre es protagonista en la categoría, así que sí, es el mismo. Y que también viene de ser protagonista el fin de semana pasado, el domingo, en Sala de Campo. ¿Para? Exactamente, él mismo, Robert Pereira, la verdad, un piloto que le pone muchas horas de sismo, mucha práctica y siempre se le nota porque la verdad va mejorando con el tiempo increíblemente. Bien, ahí estamos siguiendo a Roberto Pereira con su auto. Qué lindo auto eso, de Roberto Pereira. Es el Torino de Marcelo Agrelo. Qué lindo Torino, muy bien, muy bien. Buen trabajo, chicos, impecable. Ahí está el rebaje, el Fuego Sagrado que sale del escape en esa cura hacia la derecha. Ahí le vemos al Robert Pereira ingresando a la recta principal, aceleración plena para el Torino. Lo vemos más atrás, vamos con Aldo Cuello y su Doge. Acá viene Aldo Cuello y la Doge. Esta es la Doge, si no me equivoco. Esta es la Doge, ¿de quién? Ah, está. De Jocito de Hipalma. 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 Sí, señor. Vos sabés que entré en la duda, pero exacto, sí, es la Doge de Jocito de Hipalma. Ahí lo estamos siguiendo a Aldo Cuello. Ay, complicado. Aldo en ese sector y yo un poco afuera. Y ahí se recupera el piloto de Doge. Acá está que se adelantó en la largada con la Chevy Nahuel Morón. Sí, Cristian. Remarcar que de Aldo está tan retrasado porque sufrió un despiste. Se ha pasado en una de las curvas y bueno, ha perdido mucho tiempo ahí. Bien. Séptimo ha quedado último en esta primera serie. Nahuel Morón. Ya vamos a estar entrando en... Ay, complicado. Rosa, eh. Complicado Rosa. Veremos a ver si Pereira se convierte en un nuevo cuarto. Sí, señor. Complicado Rosa en esa curva, en ese sector del autónomo Rosén Hernández. Y esto lo aprovecha el Robert Pereira para hacer el nuevo cuarto de la primera serie. Y ya lo estamos viendo a Juan y Pede Villa que está transitando, señores. La última vuelta, último giro para Pede Villa en esta primera serie. Últimos 4.500 metros de extensión para Pede Villa. Ay, mirá, de costado. Ay, 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 ay. De costado. No lo perdió de casualidad. Me dio esa impresión, Damián. ¿En serio? Exactamente. Bueno, es lo que decíamos siempre de estos autos. Cuando lo vimos ahí a Juan entrar muy de costado, no lo perdió de milagro, no lo perdió. Pero sí, sí, llega un punto de la carrera que donde lo acelerás un poquito de más te puede pasar eso. Sí, señor. Ahí lo vemos que sigue en carrera Juan y Pede Villa quien viene de ganar en el Ovalo de Rafaela en el Templo y en la Velocidad quiere ganar por ahora de manera parcial en el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis. Ya va encarando los últimos tramos, los últimos metros de este rapidísimo veloz circuito de San Luis. Ahí lo vemos ya encarando el Curbón para ya encarar la recta principal para cantar victoria en la primera serie este martes por la noche. El Tese 2020 se presenta en el Rosendo Hernández va a ganar, señores. Juan y Pede Villa ya se ve la bandera a cuadros, recta principal para Juan y victoria, señores. Sí, señor. Ganó. Ganó Juan y Pede Villa. Victoria para Pede Villa con su Ford. El de Santero segundo queda Aldave de gran trabajo con el Ford de Benedictis. Tercer puesto para Troncoso. Cuarto queda el Robert Pereira con el Torino. Quinto queda Rosá con la Chevy. Uy, complicado Nahuel Morón. Se pasó de largo en la curva número uno. Ahí terminó Nahuel Morón en la sexta colocación y séptimo lugar para Aldo Cuello con la Doge, Damián. Exactamente. Vimos muchos pilotos complicados por lo que es el auto. Inobjetable la victoria de Juan y Pede Villa. La verdad que lo lanza como un firme candidato. Así que bueno, ahora veremos en más tiempo la segunda serie si Juan y larga desde la desde la Pol. Cristian. Sí, Aldo. Nah, comentarte un poco de la serie pensé que que Damián había tenido un percance pero aparentemente había otro comisario deportivo. No sé si Damián está al tanto posiblemente sea Lautaro Zulito o la vamos a estar en comunicación con él a ver si es que si es él quien ingresó a la carrera y porque la verdad que me concentró por eso mismo me sigo de largo en la curva y quiero ver si puedo reparar un poco todo esto. Bien, bien, bien. Porque no sabemos quién es el otro comisario deportivo. Ah, bien, bien, bien. Listo, perfecto. Vamos a ver si podemos chequear ese temita para ya encarar lo que va a ser la segunda serie. Tenemos cómo será la alargada la grilla de partida de la segunda serie, Damián. Sí, ya lo tenemos. Va a ganar la segunda serie Damián Pérez con Nicolás Sebas Alce con Alan Guevara el futuro del campeonato y Osvaldo Boria con Valveson. Bien, todas caras conocidas. Sí, Aldo. Ahí volvió la luz en la zona del sur así que se van a ir sumando los chicos. ¡Opa! Me parece que vamos a tener una serie bastante más larga en pilotos que la primera. Bien, 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 bien. Bien, perfecto. Entonces, vamos a esperar que entren todos los pilotos, ¿no, Aldo? vamos a esperar un poco a los chicos son las dos y cuartos ya un poquito pero vamos a ver si se pueden largar aunque sea la serie ya para largar la final y terminarlo lo más rápido y temprano posible, Cris. Bien, perfecto. Acá estamos con la cámara en la recta principal una recta larga en la que se encara ya saliendo de la curva se encara en cuarta velocidad antes de llegar al ingreso a los boxes donde está la calle del ingreso a los boxes ahí ya el auto pone la quinta marcha y ya transitando la mitad de la recta se pasa a sexta y se llega a casi 272 kilómetros por hora una velocidad bastante importante velocidad plena de los turismos de carretera en esta presentación en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis Damián. Exactamente un circuito la verdad que no te podés desconcentrar por la velocidad en la cual venís con los saltitos mismos que veníamos mencionando previamente así que bueno Cristian ya que estamos para dar darle un datito más de color ¿sabe quién piloto ganó en este circuito cuando vino el campeonato mundial de Rally Cross? Ay, 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 ay vos sabés que esa data la tenía pero tengo una laguna a ver ¿quién fue? Nada más y nada menos que Peter Solver que Peter Solver el ex piloto del volvallicar Sí señor Peter Solver mire usted ¿qué año fue? Año 2014 2014 2014 bien datos color como para tener en cuenta un piloto internacional como Peter Solver cuidándose con la victoria de la presentación del mundial de Rally Cross Exactamente una muy linda categoría la verdad el que tenga la oportunidad de de verla sí Galapu la verdad una categoría de muy buenos espectáculos bien cuando a ver ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿están entrando los muchachos o no? Sí, sí Cristian está está entrando Sánchez que se va a sumar y bueno ya vamos a tener la segunda la segunda largada va a salir en la última fila junto a Jonathan Valveson bien bien, bien, bien perfecto qué buena noticia vamos a estar en Esquel en Esquel todavía aparentemente no volvió la luz los chicos me dijeron que bueno que si entran van a entrar para la final pero bueno para ir sumando aunque sea gente pobre los chicos estuvieron entrenando toda la semana y tuvieron el bajón de luz ahora así que bueno esperemos ver la segunda serie cómo va bien, perfecto excelente van a estar largando desde atrás para poder tener la posibilidad de conseguir un buen lugar de partida en lo que va a ser la gran carrera la gran final que se viene de esta tercera fecha del turismo de carretera 2020 en San Luis estamos con Damián Di Serio en los comentarios estamos en vivo señores estamos en el canal de YouTube por streaming de WBR es el canal oficial de WBR ahí usted entra se suscribe y listo y va a seguir todas las alternativas de todas las ligas no solamente de esta en particular del TC 2020 sino también del TC de los 90 y el resto de las ligas en las que están trabajando los chicos tanto Damián como Aldo realmente un laburo impecable están haciendo en esta cuarentena para poder brindarle a todos los fanáticos del automovilismo real y virtual lo mejor un buen producto para que ustedes puedan estar en casa y más que nada para que no se apague ese fuego sagrado de la pasión del automovilismo por los fierros Dami vamos entonces a la segunda serie señores porque lo va a tener a este señor a Damián Pérez largando en primera fila segundo lo hará Nico Devoto tercero Sebastián Salce cuarto Alan Guevara a estos chicos los conozco me parece ¿no? alguna vez los vio ¿no Cristian? si creo que si Damián Pérez bueno a Nico Devoto le hicimos la nota el domingo por la noche en el TC de los 90 Salce Guevara caras conocidas en esta segunda serie lo vemos hay muy bebé señor el Achevi Damián Pérez también lo hace Nico Devoto la pelea entre Chevrolet y Torino en la primera fila exactamente la pelea entre Chevrolet y Torino dos marcas históricas Damián Pérez en el caso con la Chevi del Guillermo deli siete veces campeón la verdad toda una leyenda en el turismo carretera y Nico Devoto con el Torino del último ganador en este circuito de Leo Pernia exacto sí señor de Leo Pernia ahí está Sebastián Salce ahí le damos a Alan Guevara acá está el velo que ya se viene dando casi todos los fines de semana todos los días entre Salce Guevara el duelo entre Ford y Chevrolet exactamente el duelo el duelo histórico de marcas la verdad las dos marcas que más gente lleva más pasos son despiertas la verdad que es muy lindo muy lindo ir al TC y ser parte de esto bien y un Guevara que ya sabe lo que es ganar en este torneo todavía no ha ganado Sebastián Salce van tres carreras recién Guevara ganó en la primera fecha con el Ford todavía no lo ha hecho Sebastián Salce pero por ejemplo en el Procar 4.000 virtual Sebastián Salce sí ha ganado ha terminado el torneo presentación el fin de semana pasado y es el piloto que más carreras ha logrado conseguir obviamente victorias en totalidad tres para Sebastián Salce y dos para Alan Guevara que no se ha quedado atrás y ojo que también Damián Pérez ha ganado ha conseguido dos triunfos en el Procar 4.000 virtual así que por eso decimos que son caras conocidas tanto la de Guevara la de Salce la de Pérez bueno Nico Devoto también en el TC de los 90 ahí lo vemos a Coria que va a largar en el quinto puesto y estará Valveson largando desde la sexta colocación y por lo que veo Sánchez está complicado ¿no Aldo? Exactamente Sánchez está complicado evidentemente sigue con los problemas de tensión en la zona donde vive así que bueno lamentablemente no va a ser parte de la serie que lástima que lástima ahí le vamos a Valveson sí Cristian Cristian seguimos con lo mismo los chicos nada ahora el problema no pasa por la luz sino por el internet dijo Sánchez que le avisemos para la final así que seguramente larga el fondo conmigo vamos a estar largando desde el fondo Cris la final bien tienen juntos no se vayan a tocar tienen juntos vayan para adelante los dos juntos muy difícil no chocarse con Aldo muy difícil no le tienen fe Aldo Cuello no le tienen fe no Cristian el tiempo que uno le tiene que dedicar al simulador hoy por hoy para estar nuevamente en competición es muy alto es muy alto uno tiene que estar mucho tiempo en el simulador para estar competitivo hoy por hoy yo no tengo el tiempo estoy más desarrollando que corriendo y es más tengo títulos desde C90 el único que tengo estamos por largar chicos si señor ahora la seguimos Aldo ahora te escucho lo vemos a Damián Pérez a Nico Devoto en plena recta principal ahí lo vemos se va a alargar va a pasar el semáforo de rojo a verde largaron mueve 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 Damián Pérez también Nico Devoto Alan Guevara Sebastián Sanzé caras conocidas ahí se mete por adentro se mete por adentro Alan Guevara es el nuevo segundo de esta segunda serie ahí le vemos a Nico Devoto que queda en la tercera colocación cuarto Sebastián Sanzé en la punta está más firme que nunca Damián Pérez pero atrás lo vemos a Guevara que quiere descontarle ahí vemos ahí vemos también miralo vos miralo vos a Nico Devoto ay 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 se pasó no era Nico Devoto era Sebastián Sanzé Sebastián Sanzé este señor este señor que por adentro quiso superar a dos autos pero se pasó en ese sector y ahora queda quinto en esta segunda serie lo estaba siguiendo a Nico Devoto ahí lo vemos complicado también se pasa en esa curva hacia la izquierda una de las más lentas del autógrafo es Luis queda cuarto ahora Nico Devoto el nuevo tercero es Valdezón con el Ford segundo está Alan Guevara ay 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 lo pierde Valdezón Valdezón se fue al trompo señores complicado Valdezón queda último en la segunda serie una pena porque ya se metía en el lote adelante nuevo tercero Nico Devoto lo vemos segundo Alan Guevara primero Damián Pérez quien cumple ya la primera vuelta Damián exactamente bueno lo vimos complicado ahí a Jonathan y en cuanto a Damián Pérez bueno una muy buena diferencia de un segundo ya en la primera vuelta así que de todo seguir más o menos así está con un muy buen ritmo para ganar la serie exactamente a lo que hemos ya escapado del resto Damián Pérez viene la pelea se centra acá entre Nigavara y Nico Devoto entre el Ford y el Torino los dos realmente en el aire un circuito rápido que te permite obviamente la aceleración plena de los autos ahí están transitando ese retome tiene el estilo de una horquilla obviamente ese retome hacia la derecha una de las partes más trabadas ahí de costado Levara ahí 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 casi más que lo pierde me dio la impresión que entró un poco pasado se le puso de costado el auto ahí lo busca por afuera Nico Devoto intenta la tijera lo busca por adentro ahora va por lo busca por afuera ahora va por adentro veremos a ver si le queda no 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 le queda el espacio por ahora lo aguanta Alan Guevara Nico Devoto deberíamos saber qué es lo que ocurre en esta definición por el segundo y tercer puesto entre Alan Guevara y Nicolás Devoto un Nico Devoto que recién intentó superarlo por adentro ahí se le movió se le movió un cachito el auto a Alan Guevara también un poco complicado ahí vemos se aprovecha la succión y va por adentro y va por adentro Nicolás Devoto los dos autos a la par van a llegar a fondo aceleración plena para los autos el tercer la cura número uno a ver si aguanta Alan Guevara por afuera Nico Devoto y miralo a Salze se quiere meter Salze en la pelea ancho 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 dobla Nico Devoto señores Nicolás Devoto es el nuevo segundo de esta segunda serie Damián exactamente cuando lo vemos complicado a Alan más que nada por los 60 kilos recordemos que Alan justamente está pisando afuera viene muy complicado con el tema de la carga de los kilos exacto si está sufriendo con eso Alan Guevara complicado pero se la rebusca para dar pelea en los puestos adelante veremos a ver si se puede recuperar por ahora está en la tercera colocación Alan Guevara segundo Nicolás Devoto ahí está el piloto de Ford vamos con la cámara a bordo de Alan vamos con Y es el auto más pesado Y está tratando de hacer las cosas prolijas Alan Guevara, pero se le complica Son 60 kilos Con los cuales tiene que manejar Alan Guevara, el piloto de Ford Exactamente El piloto de Verago está con 60 kilos De acuerdo a la carrera A las carreras que viene acumulando Cuando vemos que Dami Pérez sigue haciendo diferencia Ya son casi 4 segundos que le hizo a Nicolás de Voto Sí, bueno, ahí estamos siguiéndolo A Valvesón Una pena lo que le pasó a Valvesón Que se estaba prendiendo en el lote de los 3 punteros De esta segunda serie Se fue afuera No sé si habrá sido por un toque Ya que la cámara estaba enfocando desde lejos Pero entró así de golpe y porrazo Perdió el control del auto Y se fue para el pasto Quedó retrasado Y ahora está en la sexta colocación Tratando de alcanzar al pelotón de adelante Ahí lo vemos a Coria En la quinta colocación Está cuarto Sebastián Salce Ahí lo vemos el tercero a Alan Guevara Segundo Nico de Voto con el Torino Y escapado el resto A más de 4 segundos de diferencia Damián Pérez Quien ya está entrando en la recta principal Y va a encararse a la última vuelta Señores Último giro Para el piloto de José C. Paz Para el piloto de Chiburl Ahí lo vemos señores Última vuelta Último giro Para Damián Pérez Últimos 4.500 metros de extensión Para el piloto de la marca del moño Para el Chiburl Que supo manejar En la temporada 2020 Digo así porque Hace rato que no tenemos automovilismo En la vida real ¿No? El Guillo Orteli Ahí lo vemos a Damián Pérez Que va rumbo a la victoria Así te escucho Trompo de Guevara Quedó en el último puesto Lo tiraron los kilos para atrás Definitivamente Mirá que lástima A ver Ahí está Alan Guevara A ver está Quinto Quinto puesto Para Alan Guevara Que lástima Venía aguantando En la tercera colocación Le juega una mala pasada El tema del auto pesado De los kilos que tiene en su auto Y es por eso que ahora va a tratar De recuperar terreno perdido Ahí va en ese retome En la zona interna Damián Pérez Va a encarar ya El sector Uno de los sectores rápidos ¿No? Obviamente De este autódromo Ahí lo vemos a Damián Pérez En cuanto a las curvas En cuanto al misterio Ya Damián Pérez Va a encarar Los últimos metros De esta segunda serie Curvón previo A la recta principal Ahí va a encarar ya La recta Va rumbo a la bandera cuadros Va rumbo a la cuadriculada Va a cantar victoria Damián Pérez En esta segunda serie Va a ganar el piloto De José Cepaz Segundo de voto Tercero Salse Va a ganar Damián Pérez Ganó Victoria Para Damián Pérez El piloto De José Cepaz Con su Chevrolet Segundo Queda el torino De Nicolás de voto Tercero Sebastián Salse Cuarto Llega a la línea de sentencia Coría Quinto puesto Para Alan Guevara Complicado con el Ford Alan Guevara Y ahí está llegando Valdezón En la sexta colocación Recta principal Para Valdezón Con el Ford Va a cruzar La bandera cuadros Y se queda nomás Con la sexta colocación En esta segunda serie Que fue victoria Para este señor Que ya está en el sector de boxes Damián Pérez Cantó victoria Parcial Pero victoria al fin En esta segunda serie Del TC 2020 De la Liga WBR Señores Se ha terminado La segunda batería Y ya vamos a empezar A palpitar Lo que va a ser La gran final La tercera final Del año De este campeonato Chicos Exactamente A Pede Villa Y a Damián Pérez Largando en primera fila En la gran final Que se viene En minutos nada más Si te escucho Fue la segunda Rápida La de Damián Pérez Así que va a estar Largando en la primera posición Repetimos Largada Pero en distintos puestos Como en Rafaela Que largó Segundo Damián Pérez Y primero Pede Villa En este caso Larga primero Damián Pérez Y segundo Pede Villa Bien Perfecto La pelea Entre Ford Y Chevrolet Una vez más En la primera fila Exactamente Cristian Vamos a ver Como le va Damián Que tuvo Un accidente desgraciado En En Rafaela Lo que lo complicó Para Para seguir en la final Así que bueno Esperemos que esta vez Tenga un poco más de suerte Bien ¿A cuántas vueltas Será la carrera? Ya con el horario Que tenemos cumplido Se hacen Dieciséis vueltas De final Cristian Bien Perfecto Dieciséis vueltas Entonces Para esta carrera Que va a contar Con Doce protagonistas Trece protagonistas ¿No? Catorce Con El ingreso De Sánchez Que nuevamente Pudo retomar Para Formar parte De la grilla De la final Bien Perfecto Va a largar Desde el último cajón Entonces Javier Sánchez También protagonista Del TC de los 90 Sánchez Así que le damos La Bienvenida ¿Y Ya ha corrido En este campeonato O está debutando? Ya ha corrido Desde la primera fecha No ha tenido Los resultados Tal vez Que él estaba esperando Pero también El auto Es un auto difícil Está hecho en base A los parámetros De un auto real Por eso es que Buscamos siempre La calidad De los pilotos A la hora De correr Con estos autos Bien Perfecto Ahí estamos Con Coria Que está Transitando El autódromo Rosendo Hernández Conociendo un poco Más la pista Adaptándose Al auto Un auto pintoresco Si no me equivoco Ese es un Ford El Ford Del Ambiri ¿No? Exactamente Exactamente Cristian El Falcon Muy lindo Muy lindo El Falcon Mauricio Del Ambiri La verdad Si A ver Vamos a verlo De cerca Ahí está Un señor Del Uruguayo Mauricio Del Ambiri Exactamente Cristian ¿Sabe además Quien nos está siguiendo? ¿Quién nos está siguiendo? A ver Si ustedes suenan Este apellido La familia Es Canercio ¿La familia quién? Es Canercio Los chicos de Alma No me diga Que están siguiendo La transmisión Que fenómeno A ver si puedo ver Los comentarios acá A ver A ver A ver Si a ver Ahí se escucha el delay Pero que está ¿Mirando la carrera? Está mirando la carrera Me avisó Mediante privado Para las familias Canercio Está bueno Ariel Roncoso Me manda saludos acá Tenemos a Claudio Costas También Piloto Procaro 4000 Sí Claudio Claudio Costas Vos sabés que el otro día Alguien con él Le dice En todas las carreras Siempre estoy involucrado En un toque O me tiran afuera O me toco con alguno Siempre está involucrado En alguna que otra maniobra Viste Engorrosa Y yo le dije Tranquilo Esto es para divertirse Y en cualquier momento Se te va a dar el resultado Así que Un saludo para Claudio Costas El piloto de la zona oeste Gramos Los Aires Y también Un saludo a la distancia Para el piloto de Alma Adriel Escalercio Que Muy pronto Muy pronto Le cuento también Usted está al tanto de todo Y Aldo también Seguramente Se va a sumar A lo que va a ser El segundo torneo Que estamos organizando En Alma Virtual Si no me equivoco Es el hermano Ezequiel Escalercio Exactamente Ezequiel Ezequiel es quien nos estaba mirando Así que están ahí Prendidos al atrás mí Bien Un saludo para Ezequiel Para Adriel Para toda la familia Escalercio Si Aldo Dos datos Que bueno Voy a dar ahora Seguramente también Tienen que ver con Bueno justamente Sergio Cataluz Y que vamos esperando A ver cuando se integra Al TC 2020 Por otra parte Mandarle un saludo A los chicos de SWRT Gente que está corriendo Junto a Alan Guevara En las carreras de iRacing Germán Manducci Y compañía Que van a Seguramente Alan Ya estuvo haciendo Los trámites Para hacer la prueba De los chicos Así también se pueden sumar A lo que es el TC 2020 Cristiano Bien 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 Así que un saludo Para todos Gracias por estar Por el apoyo Por seguirnos Por mirar la carrera Así que un saludo A la distancia Desde casa A todos nuestros seguidores En el canal de YouTube Estamos transmitiendo En vivo En el streaming En el canal oficial En la última fila Salse Troncoso Sabe usted Juan Luis Con la victoria Y a menos Y a menos que Dami Pérez Bien Lamentablemente En la recta principal Y a menos que Dami Pérez Bien 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 Ahí está Entonces Damián Pérez Junto con Juan y Pérez Villa En la primera fila Primera fila Para estos dos protagonistas Se va a ver El semáforo Que va a pasar De rojo a verde Van a alegar Señores Largaron Mueve 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 Señor Damián Pérez También Juan y Pérez Villa También Andave Mirálo Ya de movida Haciendo una luz Damián Pérez En la punta Hijo Esta es la mía Esta la gano yo Pero todavía Falta mucho Ahí lo vemos A Pérez Villa En la segunda colocación Aguantándolo Andave Señores Ahí está Pérez Villa Con su Ford Ahí viene Nico Devoto Con el Torino Ahí cuando hay dos Que se pasan Que se pasan En la curva Y vuelve La cinta asfáltica Ahí lo vemos Ahí lo perdió El auto Nico Devoto Se pasó En ese sector Ancho Goula Nico Devoto Con el Torino Cuando estaba peleando Por los puestos Adelante Ahí lo vemos A Juan y Pérez Villa En la segunda colocación Que ya le ha cortado Y está en la cola De la Chevy De Damián Pérez Lo busca por afuera Veremos a ver Si le sale la tijera Lo va a buscar por adentro No Por ahora Se queda atrás De la Chevy Damián Pérez Tercero está Andave Con el Ford La pelea Entre Damián Pérez Y Juan y Pérez Entre Ford Y Chevrolet Cuando hay una pena De infusión Para Valverso No Damián Exactamente Por un incidente Con Dan de Rosa Quien se va A quitar la penalización Porque lo ha esperado Ha quedado detrás de él Así que bueno Pero lamentablemente Estaba detrás de los dos Bien Ahí me dio la impresión Que se le movió un cachito El auto Damián Pérez En la curva freia La reta principal Eso le permite a Juan y Pérez Acercarse A la cola de la Chevy Estar más cerca que nunca Se le agranda el auto En el espejo retrovisor Ahora Damián Pérez Ahí está Aguanta la primera coloración Lo quiere meter al auto Juan y Pérez Y ya por adentro Pero por ahora No le da lugar Lo aguanta Damián Pérez En la punta Segundo está Juan y Pérez Y ya con el por Tercer está Nicolás de Voto Que se recupera Buena recuperación De Nico de Voto Viene en el aire El torino De Perniga Y ahí está En la punta Señores Porque parecía Que Pérez Y ya lo buscaba Por afuera A Damián Pérez En esa curva lenta Del autónomo Rosendo Hernández Ahí lo vemos A Damián Pérez Por arriba del piano Lo vemos también A Juan y Pérez Que quiere la punta Pero por ahora No lo consigue Pero falta mucho todavía Son 16 vueltas Ya hemos dejado atrás La primera Estamos en el segundo giro Ahí lo vemos A Pérez Tercero Esparito de Voto Cuarto Aldave Vamos con la cámara A bordo del por A Pérez A Pérez A Pérez A Pérez A Pérez muy bien, estamos con Aldave en la cámara a bordo cuando ya hemos cumplido la segunda vuelta ahí viene Sebastián Salce un poco pasado en la curva número uno va transitando ya la curva número dos va en rumbo al retome en esa horquilla hacia la derecha y Aldave lo busca por afuera se va a tirar Salce veremos se le quiere meter Nahuel Morón a Sebastián Salce un Sebastián Salce que lo busca Aldave ahí lo vemos el peloto del Chevrolet ahí viene más atrás Nahuel Morón si te escucho grupo de Évara y le tenemos el abandono de Jonathan Valveson bien, una pena lo de Valveson estaba siguiendo luego recién atentamente la pelea está acá ahora por el segundo y tercer puesto entre Pedemilla y Nico Devoto un Pedemilla que se tiene que preocupar por Nico Devoto pero no quiere dejarlo de mirar de reojo a Damián Pérez un Damián Pérez que va a cerrar ya una nueva vuelta de esta 16 me decías complicado Alan Guevara complicadísimo martes por la noche para Alan Guevara en esta fecha con un auto pesado seguramente tratando ahora de recuperarse porque Alan Guevara está en la octava colocación cuando ahora sí lo veo Aldo Cuello vos sabés que hace un ratito no lo veía Aldo Cuello un Aldo Cuello quinto en la noche está en el puesto número 11 del clasificador cuando por el segundo puesto Nico Devoto lo busca desde el tercer puesto a Juari Pedemilla quiere el segundo puesto del podio el piloto Nico Devoto con el torino de Neonel Perlina estando dos juntitos ahí le saca el auto del espejo va por afuera señores estira, tira, tira, tira le da o le da lo aguanta Pedemilla le va a quedar la cuerda o no lo aguanta lo aguanta Pedemilla no le dio no le dio a Nico Devoto por ahora Nico Devoto está en la tercera colocación aguanta señor aguanta Pedemilla en la segunda colocación más atrás aparece este señor Aldave quinto está Nahuel Morón sexto está Sebastián Sanz séptimo el Robert Pereira más atrás viene con el Ford Alan Guevara en la octava colocación en el puntero del campeonato complicado complicado día martes para Alan Guevara ahí lo vemos pasar a Troncoso en la novena colocación ahí se le movió un cachito el auto a Troncoso no te perdona este circuito no te perdona para nada ahí lo vemos a Coria con el auto del uruguayo Lambiris un auto muy bien presentado ahora sí acá lo tengo Aldo Cuello con la Doge en la undécima colocación con la Doge de Jocito de Palma ahí viene Rosa con Lacchevi más atrás aparece en el puesto 13 Javier Sánchez y ya lamentablemente Valdezón en el sector de Doge Damián Pérez quiere escaparse y ahora está a casi a un segundo de diferencia de Juani Pérez Exactamente cuando vemos que Dami Pérez hizo una diferencia que la va manteniendo una vuelta se acerca un poco Juani otra vuelta se aleja un poco Dami Pérez pero la verdad viene muy parejo en lo que es ritmo Nico de Boto ahí también prendido Nahuel Morón recuperando la verdad muchas posiciones viene remontado del fondo ya lo tiene a tiro a Uriel Aldave quien es el cuarto así que entretenida la carrera Sí, entretenida aparte bueno por lo que vemos Pede Villa y Devoto no le pierden pisada a Pérez pero Pérez está firme con vueltas calcadas manteniéndose a diferencia de casi un segundo por sobre Pede Villa no se tiene que equivocar no se tiene que desconcentrar Damián Pérez porque Pede Villa y Devoto vienen bastante rápido también desde el tercer y desde el segundo y tercer puesto cuando ahí me dio la impresión que se movió un cachito el auto a Pede Villa pero mantiene la segunda colocación más atrás ahí lo vemos peleando con el cuarto puesto a Nahuel Morón y Aldave un Nahuel Morón que está teniendo una muy buena carrera por ahora se queda con la cuarta colocación quinto es Aldave ahí lo vemos ya cumpliendo el quinto tiro van por el sexto de las 16 vueltas que compone esta carrera ahí está Sebastián Salce en la sexta colocación vamos con la cámara a bordo de Salce ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Casi que lo pierda el auto ahí, me dio la impresión también Dami, ¿no? ¿Sebastián Sánchez? Sí, sí, es muy firme a la hora de los que no vienen. Vienen a subir. Buscando hasta el último carro donde pueden acelerar para poder seguir remontando posiciones. Vienen muy firme. Ahí lo vemos en la sexta colocación, entonces, a la Chum y Luis Sebastián Sánchez. Atrás aparece el Robert Pereira. En la séptima colocación, rebaje, se ve el puido sagrado saliendo del escape. Mirá cómo se le acercó el Robert Pereira. Acelera el auto de Robert Pereira en la curva previa a la recta principal. Ya están transitando esa recta larga en la que sigan arriba de los 170 kilómetros. Y va el Robert, ¿eh? Y va el Robert, y va el Robert, señores, a ver si le da al Robert Pereira. No le dio todavía cuando parecía que le sacaba el auto del espejo. Por afuera, por afuera venía Sebastián Sánchez. Pero Roberto Pereira quería cambiar la trayectoria por adentro de la curva número uno. Pero no le dio por ahora. Veremos a ver qué es lo que pasa en la siguiente vuelta. Vienen los dos. Muy cerquita Sebastián Sánchez y Roberto Pereira peleando por la sexta y la séptima colocación. Ahí lo busca el Robert Pereira. Sebastián Sánchez, dos pilotos, sin lugar a dudas, experimentados. Tanto Sánchez como Roberto Pereira. Ahí lo vemos a Alan Guevara. Ya asegurando la octava colocación. Yo creo que no tiene mucho más, ¿eh? No tiene mucho más Alan Guevara, Damián. Sí, muy complicado, la verdad. Muy complicado, Alan, con el tema de los kilos. Está penando mucho con el auto. De hecho, ahí lo estoy viendo bloquear. Está muy incómodo con el auto. Así que, bueno, está usando, conociendo a Alan. La cabeza para llegar, descargar kilos y ya va a pensar en la próxima fecha. Troncoso que está en la novena colocación. Ahí lo vemos en el décimo puesto. Acoria. Vamos con la cámara a bordo. Vamos a seguirlo a este Ford Pintoresco. Vamos con la cámara. Bien, estamos con Coria y el Ford del uruguayo Lambiris en la décima colocación. Cerrando los diez primeros lugares, el top ten de esta carrera. Más atrás en el puesto once está Aldo Cuyo con la doce. Aparece en el puesto doce Javier Sánchez. En el puesto tres está Rosa. Y es el último de este clasificador, Damián. Exacto, Dante, quien ha tenido un incidente con Jonathan Valveson en las primeras vueltas de la final. Que eso había derivado en la sanción para Jonathan, quien después abandonó. Así que, bueno, la mentalidad de Dante se ha retrasado un poco por este incidente. Bien, vamos con la punta porque ahora ya Damián Pérez le ha sacado más de un segundo. Cuando el segundo, Juan y Pede Villa ya se empiezan a ver las posiciones aseguradas. Tanto la de Damián Pérez como la de Juan y Pede Villa. Y también la de Nico Devoto, un Pede Villa que se ha escapado del Torino de Llepernida. Sí, cuando hacías mención del retraso que sufrió Nico Devoto es porque en el ingreso a la red principal, hace una vuelta, se fue un poco de cola el auto. Y eso lo hizo perder mucho tiempo para salvarlo de no ir al trompo. Pero lamentablemente se retrasó mucho a Nicolás. Bien, ahora entonces vamos a tener que seguir atentamente a este señor, Nahuel Morón. El Nahuel Morón que seguramente va a querer el último jalón del podio. No lo tiene tan lejos Damián, Nahuel Morón a Nico Devoto. Exactamente, Nahuel, quien ha remontado del fondo cuando tenemos Piscarra de Cristian. Cuando aparece el auto de seguridad señores, Piscarra. Todos de cero se acortan todas las diferencias. Ay, en qué momento de la carrera, ¿no? Mitad de competencia señores, ya vamos cumplidas. Ocho vueltas de las 16 de esta carrera, la tercera del TC 2020 en el Rosendo Hernández. Cuando parecía que estaba todo definido, todo a su favor. Se acortaron las diferencias, apareció el auto de seguridad y Damián Pérez dijo, ¿qué pasa? Uy, me tengo cerca ahora otra vez a arrancar de cero por sobre Juan y Pede Villa y por sobre Nico Devoto. Pero esto le viene bien a Pede Villa y a Devoto, que seguramente van a ir a la casa del piloto de Chevrolet también. Exactamente, se reinician todas las diferencias. La verdad, lo que nunca quería que pase Dami Pérez, que venía, no te voy a decir tranquilo, pero venía bastante cómodo en la punta, por la diferencia que había podido sacar Juan y Pede Villa. Así que bueno, es un volver a empezar con las diferencias en cero. Exacto, sí señor, vamos a reclasificar, si te parece, Dani, presenta la información, WDR. Vamos en la voz de Damián Dicerio a repasar las posiciones, como están cada una de las posiciones en esta final del TC de Rosendo Hernández. Exactamente, Cristian, el clasificador con ocho vueltas cumplidas. Está primero Damián Pérez, segundo Juan y Pede Villa, tercero Nicolás Devoto, cuarto Nahuel Morón, quinto Julián Aldave, sexto Roberto Pereira, séptimo Teba Salse, octavo el líder del campeonato Alan Guevara, noveno Ariel Drombo, décimo Octo Colón, primero Aldo Cuello, décimo segundo Xavier Sánchez, décimo tercero Dante Rosa, ya abandono Jonathan Palvesón en la décima cuarta posición. Bien, perfecto, ahí repasamos entonces, pasamos en limpio, reclasificamos en la voz de Damián Dicerio, en la siguiente vuelta se viene la bandera verde, una vuelta más con autos de seguridad, ya van nueve vueltas de las 16 de esta carrera, por ahora gana Damián Pérez, segundo Juan y Pede Villa, tercero Nico Devoto, vamos a ver cómo lo lleva el auto en esta vuelta, ya que en la siguiente vamos a tener velocidad pura nuevamente, vamos con la cámara a bordo de Damián Pérez. Vamos a ver cómo lo lleva ahora Juan y Pede Villa al auto. Y ahí Juan y Pede Villa le está diciendo, voy por vos, eh, voy por vos, le dice Juan y Pede Villa a Damián Pérez. Fija, Pede Villa viene pegado prácticamente a lo que es el auto de Damián Pérez para en el relance no perder tiempo y salir bien cerca de él. Ahí está pisaleando para evitar que se imprimen los neumáticos, pisaleando Juan y Pede Villa con el Ford, vamos con Nico Devoto y el Forino, de adentro. También Pizaguera, Nico Devoto con el Torino para evitar que los neumáticos se imprimen. Vamos con Nahuel Garón y la cámara adentro. Bien, cuando señores ya estamos ingresando a la recta principal con todos los protagonistas, la fila india que ya se forma, se viene el relanzamiento, se va a venir la bandera verde, se va a relanzar, señores. Verde, 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 que te quiero, verde, diga, un Torero. En punto Damián Pérez se relanza la carrera, ya van 10 vueltas de la 16, vamos a entrar en la última parte, señores. Aguanta, Damián Pérez lo quiere buscar por afuera, Juan y Pede Villa con el Ford, a la Chevy Damián Pérez. Por ahora Damián Pérez movió muy bien, relanzó muy bien, patió de abajo la Chevy de Damián Pérez. Aceleración plena para el piloto de José, se pasa, es cuando uno pasa, se pasa de largo en la curva número 2. Ahí viene Juan y Pede Villa y cuando lo toca, cuando lo toca Nico de Boto con el terino a la cola, me viene impresión. Lo toca con la trompa a Juan y Pede Villa, se retrasa ahora Nico de Boto que va cuarto y lo busca el Dave, lo busca el Dave, a Nico de Boto, nuevo tercero, es Nahuel Morón con la Chevy, segundo está el Ford de Juan y Pede Villa. Y en la punta está este señor Damián Pérez que quiere escaparse, ahí pasan todos los protagonistas con el toso cuello, Sánchez, Rosa, también Coria, el Robert Pereira. En la última colocación, ahí está Damián Pérez, mirá a Pede Villa, ahí estira, estira ahí, ahí no le aflojó, acortó la diferencia, Pede Villa se viene, una nueva vuelta de competencia señores, para cumplir la undécima y cuando hay un auto allá en el ingreso de la recta de costado, un trompo también de otro auto que se despista, después Damián me vas a confirmar de quién nos estamos hablando. Friar al Dave, Alan Guevara, son los índices con Nico de Boto también por esquivar y Dante Rosa son involucrados. Bien, mirá vos, mirá vos, se complica ahí la carrera para estos protagonistas, ahí de costado, de costado, de costado, se le movió la cola a Juan y Pede Villa que también quiere ir a toda nave en búsqueda de Damián Pérez, ella está en la cola de la Chevy, parece que está sintiendo el desgaste del auto Damián Pérez, no, no le benefició el ingreso del auto de seguridad a Damián Pérez que venía haciendo una carrera tranquila, en esta última parte de la competencia va a tener que aguantarlo a Juan y Pede Villa en la punta, porque está cada vez más cerca, está Nahuel Morón en la tercera colocación, cuarto viene Sebastián Salce, mirá, arriba de Bumento, ganancia de Pestador, cuarto puesto para Sebastián Salce, aparece quinto, troncoso, lo vemos, mirálo Aldo Cuello, Aldo Cuello en la sexta colocación, vamos a ver cómo manejar, y cuando venía a Javier Sánchez por el pasto, pisando afuera, vamos con la cámara a bordo de Aldo Cuello. Ah, 2.75, 2.75 marcó la velocidad final, antes de llegar a la curva 1, la doce de Aldo Cuello, Damián, viene rápido Cuello, ¿eh? Exactamente, viene muy rápido Aldito, cuando tenemos que decir el abandono también de Osvaldo Coria y Roberto Pereira. Mirá vos, qué pena, qué pena, retrasado, Nico Devoto en la octava colocación, con el Torino y último Alan Guevara, ahí está Aldave, también viene Rosá, qué pena lo del Robert Pereira, ¿eh? Con su auto, una pena, ¿eh? Una pena, uno de los pilotos que tenía chance de terminar en el lote de punta, Damián. Exactamente, todo fue en el hecho de la pista principal, donde se despistaron, perdón, dos o tres autos, y eso se lo encontró Robert Tira, y no los pudo evitar, y bueno, lamentablemente rompió mucho el auto, al igual que Dante Rosa, que bueno, Dante por lo menos pudo seguir en carrera. Vamos con el seguimiento de Aldave y del Ford, el avispón verde de Jonito de Benedicti. Muy bien, recibamos Aldave con el Ford, vuelta número 13 para él, ya estamos entrando en la última parte, Uy, qué pasó acá, un revoleo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá adelante? Mirá vos, ¿qué pasó? Porque ahora nuevo puntudo, golpe de escena, señores, no lo veo, no lo veo Damián Pérez, ¿dónde está Damián Pérez? Involucrado seguramente, Damián Pérez en un toque, mirálo, mirálo cuello, tercero cuello, y se mete Nico de voto, hizo dos por uno, clincaja, dos por uno, por adentro, Nico de voto es el nuevo segundo de la carrera, se tocó a lo cuello con Sebastián Salce, mirálo vos, qué buena actuación, también, como dije recién, ¿no? Río Revuelto, ganancia de pescador, porque se tocaron en la punta, golpe de escena, cambio de puntero, señores, porque Troncoso tiene la victoria, el sorprendente Troncoso da rumbo a la victoria, pero lo tiene muy cerca al torino de Nico de voto, Damián. Exactamente, cuando tenemos una sanción para Juan y Pedevilla, y se está analizando también una maniobra de Nahuel Morón con Xavier Sánchez. Por afuera, eh, por afuera Troncoso, por afuera Troncoso, a ver, a ver, señores, aguanta, aguanta Troncoso, porque por adentro tenía Nico de voto, quería Nico de voto en la punta de la competencia, pero no le dio, no le dio por ahora, Troncoso es el líder de la carrera, ya vamos a entrar en la última vuelta, ahí van, utilizando todo el ancho de la pista, por adentro, por adentro, estira, 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 alto, cuello, luego segundo de la carrera con la Doge, por ahora Troncoso, en la punta de la competencia, segundo, cuello, tercero Nico de voto, cuarto, Salce, fue una maniobra, la que está analizando el comisario deportivo, la maniobra que lo perjudica a Damián Pérez, Damián. Exactamente, la sanción a Juan y Pederillo por la maniobra con Damián Pérez, y hay una sanción también a Nahuel Morón por una maniobra con Xavier Sánchez, quien ha sido perjudicado. Mirá vos, mirá vos, cómo cambió todo, cómo cambió todo, sin lugar a dudas lo perjudicó el ingreso del auto de seguridad a Damián Pérez, luego se da este golpe de escena, la maniobra de Juan y Pedro Villa al piloto de José S. Paz, y cambia, cambia, todo cambia. Es así de impredecible el automovilismo, y ahí va el cuello por adentro, los dos autos casi a la par. Vamos a entrar, señores, en la última vuelta. Mirá, por adentro, estira, tira, 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 cuello, sí, señor. Por adentro, y mirá lo, mirá lo de voto, mirá lo de voto por adentro. Otra vez, que encaja, casi un dos por uno, van los dos autos a la par. No me la juego por nadie, realmente espectacular. Esta última vuelta, mirá lo cuello, puntero de la carrera, Damián. Espectacular, las últimas vueltas de Aldo, quien estaba muy retrasado en el clasificador, está a media vuelta, después de mantenerlo a los picos, atrás de ganarla. Mamita, eh, si llega a ganar, Aldo cuello, ahí está, va la doce, a la victoria, segundo está Nico Devoto, tercero está Troncoso, no hay nada definido todavía, últimos 4.500 metros de extensión, para cuello también, para Devoto, para Troncoso, para Sebastián Salce, quien viene en la cuarta colocación. Mirá lo llevará por adentro, mirá lo llevará por adentro, nuevo cuarto de la carrera, lo deja quinto Sebastián Salce, que peleaba, que entretenida, se puso la carrera en la última parte, porque Aldo cuello, este señor, quiere cantar victoria por primera vez en el campeonato 20-20, se estira a uno Troncoso, a ver qué pasa con Devoto también, a ver si acorta. Última parte también para Aldo cuello, recta principal para la doce, va a ganar señores, Aldo cuello, en el Rosendo Hernández de San Luis, victoria o no, sí señor, va a mirar cuadros para Aldo cuello, ganó, victoria para Aldo cuello, victoria para Aldo cuello, con la doce, lejosito de Palma, segundo queda Nico Devoto, tercero Troncoso, qué última vuelta tuvimos señores, qué último giro Damián, espectacular, cambiante esta carrera, friccionada, golpe de escena cuando parecía que la ganaba Damián Pérez, apareció Aldo cuello para cantar victoria, con la doce, y ahora, y ahora, bánquesele usted Damián, en serio, eh. Impresionante carrera del C-2020, la verdad que cambiante, muy cambiante en todo momento, eh, como bien dijiste Cristian, es ahora una tarea, aguantarlo al Dito con la victoria, pero bueno, no, la verdad felicitarlo a todos los chicos, lamentablemente Dami que la tenía muy, muy controlada, quizás la carrera, o estaba ahí expectante, por un toque se dio perjudicado, pero bueno Cristian, cuando quiera, se repaso el clasificador de la final. Bien, ahí lo vemos en la vuelta previa, ya estaba festejando, haciendo los trompos, Aldo cuello, con la doce, segundo queda el torino de Nico de Voto, tercero está Troncoso, un podio multimarca. Exactamente, tenemos dos tiros. Y la Chevy de Salce, cuarto, eh, las cuatro marcas en las primeras cuatro posiciones. Las cuatro marcas en las primeras cuatro posiciones. Sí señor, eh, qué cambiante que fue esta carrera, eh. Cuando parecía que Pérez se quedaba con la victoria, esa sed impredecible, el automovilismo, ¿no? Todo puede pasar, y lo aguantó muy bien. Un carrerón, una última vuelta para el infarto, para alquilar balcones, podía ser para cualquiera, aguantó muy bien Aldo cuello, y se quedó con la victoria. Vamos a repasear, Damián Dicerio, el resultado definitivo de esta competencia. Exactamente, bueno, victoria finalmente para Aldo cuello con la Doge, segundo, Nico de Voto, tercero y el Troncoso, cuarto, Sebas Alce, quinto, el puntero del campeonato, Alain Guevara, sexto, Samuel Sánchez, séptimo, Aldave, octavo, Dante Rosa, noveno, Juan Ipedilla, quien tuvo una sanción igual que el décimo, Nahuel Morón. Décimo primero, mire lo atrás que quedó Dami Pérez, quien iba liderando la carrera, y ya con Abandonos, Roberto Pereira, Osvaldo Coria y Jonathan Malvesón. Bien, señores, ha terminado esta carrera, impresionante el desenlace, la última parte, es lo lindo que tiene el automovilismo, ¿no? Lo tan cambiante que es, que no se termina la carrera hasta que se ve la bandera Cuadros, y se vio reflejada en esta final, en esta tercera fecha, en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, gran carrera, un gran espectáculo dio Aldo cuello, también Nico Devoto, lo mismo también a Sebastián Salce, y el resto de los protagonistas. Realmente un carrerón en la última parte de esta fecha del turismo de carretera en el Autódromo de la Provincia de San Luis, en uno de los autódromos de la Provincia de San Luis. ¿Está por ahí Aldo cuello? ¿Lo tendremos a cuello en la transmisión? ¿O sigue festejando? A buen pescador, dicen. ¡Claro! La verdad que no vi qué pasó con Juan y ni con los chicos, en el relanzamiento sí vi mucha tierra, me lo encuentro a Coria, adentro, mirando de tierra no veo, estiro un frenaje y de repente veo que estaba tercero. No me pregunten por qué, porque no tengo ni idea, pero sí apliqué algo que aplica normalmente Guevara, que es intentar proteger yendo un poco más despacio. La verdad que es bastante loca la carrera, porque para que gane yo, Cristian, es bastante complicado. Pero no se tiene fe, cuello. Mire usted, ganó la carrera, la tercera fecha impensada, impensada sin lugar a dudas, pero se dio la victoria, en fin. Sí, la verdad que también con los chicos y con estos autos, yo creo que si me hacen doping, porque me tomé medio cosecha tardía. Para mí que tiene que ver con eso. Impresionante. Corre con un aditivo. Así que, nada, viendo a ver bien a Ariel y a Nicolás, tratando de sobrellevar la primera posición, sabía que era la recta, que no era en otro lugar, más a Ariel, que Ariel también se sabe de definir, y Nico es un tipo con el que peleó bastantes campeonatos de Fórmula 1. Así que, nada, bastante asustado en las últimas curvas, Cris. Sí, no se terminaba más la última vuelta. ¿Es así? Sí, sí, la verdad que fue así. Vamos a ver si también está Ariel, si puede atender. A ver si anda por ahí. Vamos a ver si está para preguntarle. A ver si ha andado por acá. Lo vamos a llamar a Ariel, a ver si atiende. Ariel es bastante también como el amigo de vos. No sé, muchas palabras. Los chicos son también parte de lo que es la dirección de lo que es desarrollo. Vamos a llamar a ver qué. Bueno, Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, bienvenido a la transmisión y felicitaciones por la carrera. Bueno, gracias. La verdad que un podido inesperado porque entramos a practicar las últimas horas y muy buena carrera, la verdad. Bueno, contame cómo fue ese momento en el que... Bueno, recién decía, por ejemplo, Aldo Cuello que de golpe y por razo se encontró con tierra, con autos cruzados, cuando faltaba poco para el final. Contame cómo fue ese momento, ese golpe de escena de la final. Sí, entrando a la última curva en el currón, veo mucho humo adelante mío y enseguida freno para evitar cualquier golpe. Y de golpe y por razo aparezco... Me veo en la tercera posición o segunda, no me acuerdo en qué posición salí. Y la verdad que no entendía nada que había pasado. Y de pronto, también más adelante, se tocan otros dos pilotos más y quedó primero y no entendía nada. Así, medio loco la carrera. Exacto, sí, señor. Cambiante. Y es lo que tiene el automovilismo, ¿no? Que no se define nada antes que se vea la bandera cuadro. Sí, sí, la verdad que sí. Y muy buena carrera también de Aldo y del otro chico, no me acuerdo quién era, Nico de Boto, creo que es. Sí. Así que muy buena carrera de los tres, la verdad. Bien, Ariel. Felicitaciones por este podio y a disfrutarlo. Cristian, déjame preguntarle a Ari si anda por ahí. Sí, sí, decime. Ari, amigo, ¿cómo anda? Felicitaciones, papá. Gracias, gracias, Dami. La verdad, como decíamos, una carrera impresionante. De golpe y porrazo te encontrás con la pole, perdón, con la punta de la terrera, teniendo la guialdo. Así que, bueno, felicitarte. La hora que le metes a esto es lo que te gusta. Así que, bueno, felicitarte y nada, decirte nada más que todavía a mí no me ganaste. Pero no se te va a pasar, amigo. Abrazo grande y te felicito, papá. Gracias, gracias, Dami. Y la verdad que vamos a tratar de seguir en este ritmo y la próxima te espero en un super y te voy a tratar de ganar. Si no, queda otra. Muchas gracias, papá. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicos. Bien, perfecto. Ahí pasaba uno de los integrantes del podio. No la tuviste fácil, Aldo, igual, ¿eh? Me cuesta normalmente con Ariel. Tengo un prontuario en el TC Pista el año pasado y el anterior también en donde siempre disputábamos carreras y nosotros en lo interno, en el grupo de desarrollo nos molestábamos en las transmisiones como preguntando vino a correr, está en la pista y ahora nos tocó definir a los dos. Así que fue bastante bastante gracioso para ambos, creo. ¿Está por ahí Nico de Voto o no? Vamos a llamarlo, vamos a ver si no es que se puso a trabajar nuevamente con algunas cosas que tenemos retrasadas tanto para Procar como para estos simuladores. Nicolás, está con nosotros, Cris. Está Nico de Voto. Felicitaciones, Nico, por el podio en la Rosendo Hernández de San Luis. A ver si está. Fuera, fuera, fuera. Ahí está, Nico. Ahí apareció, Cris. Ahí está, ahí está. Nico de Voto, felicitaciones por el podio. Gracias, Cristian. Bueno, contame cómo fue la carrera. Coña, te recontra nerviosa. No, la salida no sé ni qué pasó. Me pasaron todos obviamente porque iba con kilos. Después siguiendo el ritmo de Juani, copiaba lo que hacía Juani y yo lo hacía. Hasta que llegó el Payscar y cambió toda la carrera. Empezó a caer, a caer, me fui. Después, no sé qué pasó en la curva que entramos los tres con Uriel y Alan. No sé, los tres terminamos mal. Y de ahí empezó a celebrar y no sé qué pasó también adelante y bueno, llegamos a la disputa entre Ari, Aldo y yo y el final quedó Aldo y yo a morir. Y ganó la doce de cuello. ¿Qué tal, o no? Me pasó la recta porque él no va con kilos. Ahora lo quiero ver con kilos. Ahí está la diferencia, ¿no? Claro. Y bueno, ya habrá revancha. Ya habrá revancha. Ya habrá revancha. Vamos a ver qué hacemos con kilos. Nico, nada. como siempre tenerte atrás es bastante complicado. Ya me ha pasado en Fórmula 1 y tener que sufrirte un poco acá también fue bastante complicado. Ay, ¿cómo me hiciste sufrir? Y bueno, ¿qué pasa? Ahora queda disfrutar del podio y prepararse para la próxima. Claro, hay que prepararse. Nico, abrazo grande a la distancia y felicitaciones por el podio, la seguimos en la que viene. Gracias, igualmente a ustedes. Bien, ahí pasaba Nico de Voto que corre con una Doge en la liga de TC en los 90 y corre con un Torino en el campeonato TC 2020. Y esto sí, Nicolás de Voto, justamente, pero no puede correr con Torino su marca perilecta en los 90 por el tema de los cupos de los autos para que sea algo más parejo, Cristian, tanto tiene que haber tanta cantidad de Chevrolet, Ford, Torino y Dodge como sea posible para que todos tengan sus marcas y sus pilotos. Ahora, Aldo Cuello, ¿usted cayó ya en la realidad o no? Sí, Cristian, normalmente no estoy acostumbrado a correr. Te vuelvo a repetir, es difícil mantener el ritmo con el tema del simulador. Tenemos el gran ejemplo de Alan que pasa muchas horas con el simulador entrenando tanto a nivel profesional como a nivel amateur como puede llegar a ser con nosotros o también lo mismo de Sebasal, Seami Pérez, ahora los chicos del Procar, de Alma, que le están metiendo también mucho tiempo, así que nada, yo estoy más en la parte técnica, sé dónde hacer igual una maniobra, por suerte las mañas dice uno, no se pierden, es como andar en bicicleta. Claro, sí señor. Y bueno, como las mañas no se pierden, capaz que Mañón son nomás, pude ganarle la carrera a los chicos. Me sorprendió, Dami, sorprendió a más de uno Aldo Cuello con la maniobra que ejecutó. Yo no lo puedo creer todavía. Igual, ya hemos... Estaba preparando la penalización ya, pero fue muy bien lo Dalito. Igual te digo, ya mostró la hilacha en Rafaela, creo que en una de las series, ustedes recuerdan que en una de las series creo que o en la final, en un relanzamiento o en el único pace car que tuvo la carrera en el óvalo de Rafaela, el tipo llegó a estar también ahí en los puestos de adelante, en una maniobra. Sí, 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 la verdad que nosotros hacemos bromas, pero la verdad que Aldito es un poco el que me sabe del asunto, ya que lo tengo acá, felicitarte, amigo. Y bueno, ahora, pero muy buena carrera. Sí, bueno, bueno, Cris, nada, o lo único que marco como siempre, lo único que hago bien es largar y en el relanzamiento tratar de ver también a ver cómo van los chicos, siempre le pido yo a todos, es la única categoría que corren y en el resto soy comisario deportivo, me gusta que traten de respetarse todos, de que no haya roces, buscar distintos lugares, ahí Seba también en una de las maniobras me dejó un espacio, fue totalmente respetuoso también mandarle un saludo a Seba y bueno, nada, ahora se va a ver si me crees que voy con kilos y la verdad que nada, ahí sí, ahí se va a ver la hora de la verdad. La próxima fecha, ¿cuándo va a ser y en dónde? Dentro de 15 días va a ser en Posadas, Cristian. Oh, en el Autódromo Rosamonte de Posadas en Misiones. En el Autódromo Rosamonte de Posadas en Misiones, exactamente, Cris, va a estar complicada la entrada a la recta, es un lugar que vamos a tener que hacer todos en segunda o en primera marcha y en la parte del carrusel también es una parte muy complicada con estos autos, Cristian. Sí, 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 tiene una recta bastante interesante el Autódromo de Posadas, ¿eh? Así que va a estar lindo y la recta que pasa la recta que pasa por atrás de los boxes también, antes de la curva previa de la recta, ¿eh? Sí, vamos a intentar, Cris, también, bueno, saludo a los chicos del sur que lamentablemente el único que pudo correr fue Xavi Sánchez, no estuvo presente ni Abus París, lamentablemente, Nico Rodríguez, Leal Machuca, Gonzalo Ján, Huguito Aymale, no pudieron estar presentes en esta fecha, Cristian, lamentablemente. Sí, el saludo para todos los chicos del sur y una pena, que no pudieron estar, siempre nosotros tratamos de esperar a todos los pilotos parecía que en un momento se iban a sumar, pero siguieron con algunas complicaciones. Bueno chicos, ya estamos en la última parte de la transmisión, un placer como siempre estar con todos ustedes. La carrera, señores, la ganó Aldo Cuello, tercer ganador distinto en la misma cantidad de carreras, tres fechas van disputadas, la primera la ganó Alan Guevara, la segunda la ganó Juan Ipedevilla y la tercera el señor Aldo Cuello. ¿Cómo debe estar Damián Pérez, no? Ni preguntemos, ni lo llamemos a Damián Pérez. No, 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 no quiero preguntarle, Dami debe estar súper enojado, viene haciendo muy buenas carreras, rendimientos muy buenos en clasificaciones, parejo y lamentablemente siempre por la situación tiene estas desgracias que no puede culminar ni puede rondear un buen resultado, Cristian. pero viste como en el Procar 4.000 también le costaba, le costaba, le costaba, entraba en una meseta hasta que se le pudo dar. Es cuestión de tranquilizarse un cachito y esperar que se dé todo el fin de semana redondito. Chicos, el placer estar con ustedes, Aldo, felicitaciones por la victoria, ya estamos en la última parte de la transmisión, el agradecimiento por dejarme formar parte de esta liga, la del torneo del TC 2020, de WBR, así que disfrutad de la victoria Aldo y la seguimos seguramente en la próxima carrera. Dale, Cristian, un abrazo grande y un abrazo a todos los chicos del TC 2020, vamos a estar viendo a ver qué nos dice Alan de la gente que tenía también para hacer un poco más de gente que ya está con esto desde hace bastante tiempo y vamos a hacer algunas pruebas también con los chicos que tenemos en la liga que se quieran animar también así que bueno, vamos a estar probando todo, Cristian, un abrazo muy grande y gracias a vos como siempre y a Damián. Un abrazo grande. Bien, Damián, de serio, ahí estábamos escuchando atentamente al ganador, organizador, comisario deportivo, piloto, acaba de ganar de todo en esta liga del TC 2020, así que ahí lo despedíamos a Aldo Cuello. Dami, como siempre también un placer compartir una nueva transmisión y seguramente nos vamos a reencontrar en la próxima fecha. Exactamente, Cristian. Bueno, se llevó la victoria a nuestro polirrubro Aldito Cuello, a decirte el estar como siempre, un placer siempre escucharte y ser parte de esta familia, así que bueno, muchas gracias a los que nos estuvieron viendo y bueno, nos veremos en la próxima. Abrazo grande. Bien, ahí pasaba. Abrazo grande, Cristian. Abrazo. Ahí pasaba Dami Diserio, señores, nos vamos, nos despedimos, de esta manera la carrera en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, la ganó Aldo Cuello con la Doge y cortó la hegemonía de Ford. El tipo, venían de ganar las dos primeras fechas, la marca del óvalo y ahora la marca de la penta estrella la Doge de Aldo Cuello cantó victoria en el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis. Nosotros nos vamos y recuerde que la próxima fecha será la cuarta del año dentro de 15 días en el autódromo Rosamonte de Posadas en la tierra colorada de la provincia de Misiones. Gente, muchas gracias por estar y hasta la próxima. Chau.